en esta lección vamos a estar hablando acerca de funciones como ves allí en la definición nos dice que una función es una regla esta regla va a estar asignando los valores de un conjunto directamente con los valores de otro conjunto en una relación uno a uno como podemos ver aquí tenemos unos ejemplos de lo que son funciones como por ejemplo la altura como función de la edad mientras vamos haciéndonos mayores mientras vamos avanzando en la edad nuestra estatura va aumentando y llega un punto también en las etapas finales de nuestra vida que vamos disminuyendo en altura la temperatura como una función de la fecha sabemos que en diferentes estaciones del año la temperatura se comporta de una manera diferente así que dependiendo de la época del año la temperatura esperamos que sea una más alta o que sea una más baja también tenemos el costo de enviar un paquete si tú alguna vez ha enviado un paquete por correo sabrás que ese paquete se pesa y dependiendo del peso del paquete es la cantidad de estampilla o de importe que nos van a cobrar para hacer esa entrega también tenemos el área de un círculo como una función de su radio si el radio de un círculo es pequeño el tamaño del círculo va a ser pequeño el círculo su área y su circunferencia va a ser pequeña comparada con un círculo que tiene un radio mayor puedes visualizarlo como la rueda de tu automóvil sabes que el círculo que forma como tal el aro de la rueda de la rueda es más pequeño que el círculo que forma el neumático la goma de la rueda es un círculo mayor porque su radio es mayor también tenemos aquí como la cantidad de bacterias el número de bacterias una función del tiempo si tenemos una cultura de bacterias sabemos que inicialmente va a haber una cantidad menor luego va a aumentar exponencialmente y finalmente luego de alcanzar una especie de balance si no se alimenta la bacteria va a disminuir la población debido a la muerte de algunas de ellas también tenemos que el peso de un astronauta es función de su elevación si una astronauta está al nivel del mar su peso va a ser uno si es astronauta ya está en el espacio su peso va a ser otro también sabemos que el precio de un producto a depender de la demanda ese producto si la demanda es alta muy probablemente el precio de ese producto va a aumentar y la temperatura del agua de una pluma como función del tiempo es bien conveniente visualizar una función como una máquina una máquina en la que nosotros estamos dándole algo y está llevando a cabo un trabajo sobre esa data que nosotros le hemos dado sobre ese esa materia prima que le hemos dado eso es lo que llamamos la regla esta sería la regla y luego del trabajo que ha hecho la función con esa data que hemos dado nos da un producto es bueno visualizarlo de esa manera en este ejemplo vamos a estar analizando una función la función que tenemos primero vamos a expresar en palabras cuál es la regla que es lo que está haciendo la f la función en este caso para nuestra variable x lo que estamos haciendo es elevando al cuadrado el input que le estemos dando aquí a la función y luego a eso que le demos al cuadrado le vamos a sumar 4 vamos a evaluarla vamos a hablarla con estos tres input que tenemos aquí estas tres entradas que sería el 3 el negativo 2 y la raíz de 5 comenzamos con el 3 comenzamos con el 3 si nosotros le damos una entrada de 3 tenemos que elevar el 3 al cuadrado y eso nos va a dar a 9 y luego tenemos que sumar 4 el resultado de esta suma sería 13 y esa es nuestra salida nuestro output si a esta función le damos un 3 de entrada la salida o el producto es un 13 ahora vamos a dar el negativo 2 negativo 2 vamos a ver cuál será nuestra salida negativo 2 al cuadrado es 4 y si a ese 4 le sumamos 4 entonces el producto será un 8 vamos a ver qué te parece si tú intentas hacer el tercero por tu cuenta y le pones pausa el vídeo y luego le continúas viendo el vídeo para ver nuestra y comparar nuestros resultados muy bien en el tercer caso vamos a estar utilizando la raíz cuadrada de 5 sabemos que el cuadrado y la raíz cuadrada se cancelan el uno al otro así que aquí tenemos un 5 como nuestra resultado y le vamos a estar sumando 4 para un total de 9 y ese sería nuestro producto cuando en nuestra entrada es una raíz de 5 nuestro producto es un 9 aquí se nos está pidiendo que digamos cuál es el dominio y el rango de la función bueno el dominio es un conjunto y lo vamos a escribir de esta manera el dominio es el conjunto vamos a utilizar nuestras llaves y vamos a comenzar escribiendo x una barra vertical esa barra vertical lo que significa es tales que such as en inglés estamos diciendo que el dominio está compuesto de los valores de x tales que y ahora vamos a escribir el argumento de cuál es el dominio en nuestro caso esto es un polinomio de hecho es un binomio específicamente es una expresión algebraica que puede utilizar como entrada cualquier número real así que vamos a decir que aquí están permitidos todos los números reales y vamos a utilizar esta r que es una r muy interesante esa r significa todos los números reales si quieres decorarla un poco más puedes hacer así y podemos hacer así ahora tenemos que definir el rango de la función para eso vamos a hacer una cosa yo te voy a mostrar la gráfica vamos a graficar esta función y luego vamos entonces a determinar cuál es el rango vamos a hacerlo en nuestra calculadora gráfica vamos a escribir la función f de x es igual a x elevado al cuadrado más 4 y esta sería la gráfica observa como verticalmente nuestra gráfica comienza desde el 4 positivo y se dibuja hacia arriba vamos a alejarnos un poco para ver esta gráfica nunca está por debajo del positivo 4 eso significa que nuestro rango va a ser el conjunto de los valores de y tales que y es mayor o igual a 4 y ese sería el rango el rango se refiere a los valores verticales mientras que el dominio se refiere a los valores horizontales también le podemos decir que el dominio se refiere a las entradas mientras que el rango se refiere a los productos los productos son los resultados verticales nosotros entonces decimos que los valores del rango nuestros productos dependen de el valor de entrada del valor del dominio por eso es que a la x nosotros en las funciones le llamamos la variable independiente mientras que a la y los resultados de la función los productos el rango le llamamos a la a esa vertical le llamamos la variable dependiente porque nuestro producto está dependiendo de los valores que estamos dándole a x que es nuestro dominio que valores podemos utilizar lo último que se nos está pidiendo es que hagamos un diagrama de máquina para la función tenemos nuestra entrada y nuestra salida ok si nuestra entrada es x lo que estamos haciendo es cuadrando a la x y luego estamos añadiendo 4 y eso nos está dando nuestro producto que es f de x ese sería entonces nuestro diagrama de máquina para esta función estamos cuadrando la entrada y luego sumando 4 en este ejemplo vamos a estar evaluando una función para evaluar la función lo que vamos a estar haciendo es reemplazando la variable x por el valor que se nos está dando claro nosotros podemos hacer esto a mano como lo vimos en el ejemplo anterior sería escribir aquí negativo 2 y luego multiplicar 3 por el cuadrado de negativo 2 más negativo 2 menos 5 esto pues nos daría a 3 por 4 más negativo 2 menos 5 el 3 por 4 nos va a dar a 12 más negativo 2 menos 5 12 más negativo 2 es 10 menos 5 esto nos da a 5 ahora otra forma en la que podemos hacerlo es utilizando la calculadora gráfica f de x es igual a 3 por x elevado al cuadrado más x menos 5 ya tenemos nuestra gráfica ahora lo que vamos a hacer es pedir para nuestra función la tabla de valores y vamos a reemplazar los valores que tenemos allí en los cuatro ejemplos y vamos a conseguir los resultados ya tenemos el primero el primero sería negativo 2 es igual a 5 que fue el que hicimos a mano tenemos también el del 0 el 0 está dado aquí sería negativo 5 y nos faltaría el 4 f de 4 eso lo que tenemos que hacer es reemplazar cualquiera de estos números y obtenemos el resultado que sería nuestro 4 y reemplazar el 2 por medio 1 dividido entre 2 y tenemos nuestro resultado así estaríamos utilizando la tecnología para evaluar la función podemos ver aquí como han aparecido los puntos vamos a acercarnos un poco y tenemos los puntos de la gráfica para el negativo 1 perdón para el negativo 2 tenemos el 5 para el negativo 1 tenemos el negativo 3 para el 0 tenemos el negativo 5 para el medio tenemos negativo 3.75 y para el 4 tenemos el 47 aquí están los valores que hemos conseguido en la gráfica tanto la entrada como la salida horizontal y vertical en este ejemplo tenemos una función definida por partes podemos ver que nos dice aquí el costo de un plan celular es de 30 dólares mensuales el plan incluye 400 minutos gratis y carga 20 centavos por cada minuto de uso en los cargos mensuales son una función del número de minutos utilizados dado lo siguiente si tú no utilizas ningún minuto en exceso de los 400 que se te está dando puede ser que no uses ninguno puede ser que llegue hasta 400 el cargo va a ser de 39 dólares al mes sin embargo si nos excedemos de esos 400 minutos entonces estaríamos pagando esos 39 más 20 centavos por cada minuto en exceso el exceso se puede calcular utilizando los minutos menos 400 minutos utilizados menos 400 vamos a encontrar cuál es el costo del plan si nosotros utilizamos sólo 100 minutos si utilizamos los 400 y si utilizamos 480 bueno sabemos que si nuestro uso está entre el 0 y el 400 incluyendo el 400 nuestro pago mensual va a ser de 39 así que la función C de 100 tiene un pago de 39 ok la función de evaluada para 400 también va a tener un pago de 39 dólares sin embargo en el caso de que utilicemos 480 minutos ahí tendríamos que utilizar la segunda función y esto nos daría a 39 más 0.20 con 20 centavos por 480 menos 400 aquí si restamos nos va a dar 80 tendríamos entonces 0.20 por 80 ahora tenemos que multiplicar 0.20 por 80 y sumar 39 sabemos que 0.20 por 80 son 16 dólares para un total de 55 dólares ese sería el pago si utilizamos 80 minutos en exceso en este plan de celular en este ejemplo vamos a estar evaluando una función utilizando expresiones algebraicas no vamos a estar utilizando números sino estas expresiones estas son nuestras entradas vamos a comenzar utilizando la a esto sería 2 por a al cuadrado más 3 por a menos 1 esto nos daría a 2 al cuadrado más 3 por a menos 1 qué te parece si tú haces el b ponle pausa el video haz el b por tu cuenta y luego verificamos compara tu trabajo con el mío qué te parece si ahora hacemos el ejemplo b vamos a estar evaluando f de negativo a esto sería 2 elevado a negativo al cuadrado más tres veces negativo a menos 1 esto nos va a dar a 2 por a al cuadrado menos 3 a menos 1 y eso básicamente sería nuestra respuesta para el ejemplo b ¿qué te parece si ahora hacemos el ejemplo c el ejemplo c tenemos que vamos a estar reemplazando x por a más h esto entonces sería 2 por a más h elevado al cuadrado más 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 veces a más h menos 1 si multiplicamos dos veces a más h es decir elevamos al cuadrado eso nos va a dar a 2 por al cuadrado más 2 veces a por h más h al cuadrado si utilizamos la propiedad distributiva aquí tendremos entonces 3a más 3h menos 1 utilizando nuevamente la propiedad distributiva multiplicamos 2 por todo lo que está dentro del paréntesis y tendríamos 2a al cuadrado más 4ah más h más 2h cuadrado más 3a más 3h menos 1 podemos poner esto en orden alfabético y entonces tendríamos 2a primero luego sería 3a luego 4ah luego sería 2h al cuadrado luego 3h y finalmente el menos 1 y esa sería la respuesta del ejemplo c en el ejemplo d nos están pidiendo que básicamente prestemos el resultado del ejemplo c menos el resultado del ejemplo a así que sería 2 al cuadrado más 3a más 4ah más 2h cuadrado más 3h menos 1 eso lo vamos a estar restando 2a al cuadrado más 3a menos 1 todo esto lo vamos a estar dividiendo entre h muy bien sabemos que si convertimos la resta a suma también los signos de todo lo que está dentro del paréntesis y básicamente este 2a al cuadrado y este 2a al cuadrado se cancelarían porque se restarían el 3a que tenemos aquí con el 3a que está restando acá también se cancelarían y el menos 1 con el más 1 también se restarían y se cancelarían de manera que lo único que nos está quedando sería 4ah más 2h más 3h como estamos dividiendo por h podemos dividir cada uno de estos individualmente y nuestra respuesta sería la siguiente si dividimos 4h entre h nos daría 4a más si dividimos 2h al cuadrado entre h nos daría a 2h más si dividimos 3h entre h eso nos daría simplemente a 3 y esta sería la respuesta en el ejemplo D tenemos esta fórmula W basada en h W de h que es la fórmula que nos da la función del peso de una astronauta que pesa 130 libras en la superficie de la tierra como va cambiando ese peso mientras se aleja a una altura dada en millas de la tierra vamos a ver cuál es el peso de esta astronauta cuando se encuentra a 100 millas sobre la tierra estamos evaluando W de 100 esto sería 130 por 3.960 sobre 3.960 más 100 esto elevado al cuadrado muy bien vamos a hacer una cosa ponle pausa al video y verifica cuál sería la respuesta de esta operación y luego compara tu respuesta con la mía ok el resultado que yo obtengo es aproximadamente 124 libras así que ha disminuido 6 libras para alejarse 100 millas de la superficie de la tierra vamos a construir una tabla de valores para esta función y conseguir los valores cada 100 millas desde 0 hasta 500 millas esto lo vamos a hacer en la calculadora gráfica y vamos a ver cuál sería esa función que estaría ocurriendo con el peso de esta astronauta así que comenzamos escribiendo nuestra función W de H es igual 130 multiplicado por 1960 dividido entre 3960 más H ponemos el cursor hasta el final cerramos el paréntesis y lo elevamos al cuadrado utilizando la tecla shift 6 podemos elevar un número o podemos también utilizar el teclado de la calculadora y usar este botón o este botón si el número no fuera un 2 aquí podemos observar que mientras va aumentando la distancia sobre la superficie de la tierra el peso del astronauta va disminuyendo vamos a pedir la tabla de valores y vamos a reemplazar estos números por 0 100 200 300 400 y 500 aquí tenemos una idea de cómo el peso va disminuyendo mientras nos vamos alejando de la superficie de la tierra en este ejemplo vamos a estar buscando el dominio de cada una de estas funciones vamos a comenzar con la a y explicando cuál sería el problema que podríamos tener la a en el denominador de esta función tenemos la variable x cada vez que tengamos una variable dentro del denominador de una función tenemos que evitar que ese denominador de a 0 así que vamos a estar escribiendo aquí x al cuadrado menos x es igual a 0 queremos saber cuándo esta expresión algebraica da a 0 podemos factorizar esto como x por x menos 1 igual a 0 y ahora y ahora estaríamos diciendo que para que esto sea cierto o x es 0 o x menos 1 es 0 y para que x menos 1 sea 0 es porque x es igual a 1 eso significa que si el valor de x es 0 o si el valor de x es 1 nuestro denominador va a dar a 0 y tenemos que prohibirlo así que el dominio el dominio de la primera función es todos los valores de x tales que x no sea 0 o 1 vamos ahora a hacer el b vamos ahora a hacer el b tenemos una raíz cuadrada cuando tenemos una raíz cuadrada y dentro tenemos una variable tenemos que evitar que el resultado aquí de a negativo por lo tanto nosotros vamos a estar buscando cuando esta expresión 9 menos x al cuadrado es igual a 0 y vamos a estar buscando la solución de esta expresión para signos negativos y vamos a estar diciendo que puede ser cualquier valor excepto esos que dan a negativo que son los problemáticos dentro de las raíces cuadradas si yo factorizo 9 menos x al cuadrado eso nos va a dar a x más 3 por x menos 3 ahora lo que vamos a estar haciendo es resolviendo cada una de estas dos ecuaciones x más 3 igual a 0 o x menos 3 es igual a 0 en este caso la respuesta sería negativo 3 y en este caso la respuesta sería 3 esos son los números que hacen que esto dé a 0 ahora vamos a crear nuestra recta numérica vamos a marcar vamos a marcar nuestro 0 y nuestros números en la recta numérica y vamos a buscar para estos dos factores x más 3 los signos y también para el producto x más 3 por x menos 3 no es otra cosa que 9x al cuadrado muy bien así que sabemos que en este lugar nuestra primera expresión es 0 antes de eso todo es negativo después de esto todo es positivo sabemos que x menos 3 es 0 en el positivo 3 antes de eso es negativo después de eso es positivo finalmente si yo multiplico los signos negativo y negativo eso me dará positivo antes del 3 negativo porque en el 3 negativo tenemos un 0 desde el 3 negativo hasta el 3 positivo tenemos que si multiplicamos nuestros signos nos va a dar a negativo en el 3 nos va a dar a 0 y después nos va a dar a positivo multiplicamos los signos positivo-positivo nos va a dar a positivo por lo tanto hemos visto que lo que tenemos que evitar es del negativo 3 hasta el positivo 3 y es que tenemos los resultados negativos que son los que no debemos tener en un radical dentro de un radical no podemos tener los negativos por lo tanto nuestra respuesta sería algo como lo siguiente queremos diciendo que el dominio son los valores de x tales que x sea desde infinito negativo hasta el negativo 3 incluyendo el negativo 3 y desde el positivo 3 incluyendo el positivo 3 hacia el positivo infinito desde el negativo infinito hasta hasta el 3 negativo unido a desde el 3 positivo hacia el infinito positivo hacia el infinito positivo ese sería el dominio de esta función tenemos que evitar los números entre el negativo 3 y el positivo 3 finalmente tenemos el c el c es una combinación tenemos la fracción y también tenemos el radical una variable adentro así que estamos hablando de que estamos buscando cuando t más 1 es igual a 0 esto obviamente ocurrirá cuando t sea 1 negativo por lo tanto si hacemos una recta numérica sabemos que en negativo 1 esta expresión sería 0 queremos evitar eso o podemos tener ese valor y a la izquierda de eso sería negativo que también queremos evitarlo porque tenemos un radical así que las soluciones estarían desde ahí hacia el infinito positivo hacia el infinito positivo esta respuesta la escribiríamos como que el dominio es igual a los valores de x tales que x es mayor que negativo 1 y así es como conseguimos los dominios para expresiones racionales como la a y la c y expresiones con radicales como la b y la c existen cuatro formas en las que nosotros podemos representar una función estas son verbal son palabras visual con gráfica algebraica con una fórmula o numérica con una tabla en este ejemplo nos dicen que para convertir de grado celsius a grado fahrenheit tenemos que multiplicar los grados celsius por nueve quintos y luego añadir 32 vamos a escribir eso de manera algebraica utilizando una fórmula estamos diciendo que tenemos que multiplicar los grados celsius nueve quintos y luego sumar 32 para convertir a grado fahrenheit así que los grados fahrenheit están definidos en base a los grados celsius muy bien ahora vamos a buscar la forma visual con una gráfica y la forma numérica utilizando nuestra calculadora gráfica en la calculadora gráfica vamos a escribir nuestra fórmula f de c es igual a nueve quintos multiplicado por c más 32 ahora vamos a pedir la tabla de esa fórmula y podemos ver allí algunos grados celsius convertidos a grados fahrenheit y también tenemos la gráfica la forma visual y la forma numérica aquí podemos poner algunos grados como por ejemplo 10 grados celsius 20 grados celsius 25 grados celsius que es lo que conocemos como la temperatura de salón 30 grados celsius 100 grados celsius y su conversión en fahrenheit de esta manera nosotros hemos utilizado las cuatro formas de representar una función verbal algebraica numérica y visual 20 grados la final es 18 18 19 20 Gracias.